La polémica por los monopatines eléctricos ya rueda en los juzgados. Ayer la jueza décimo tercera de distrito en materia administrativa, Luisa Hortensia Priego Enríquez, otorgó una suspensión provisional en favor de Green, lo que significa que la Secretaría de Movilidad deberá frenar el retiro de los scooters de esta empresa, de los cuales ya se han decomisado más de 200. Pese a que ayer el subsecretario de Planeación de la Secretaría de Movilidad y la directora de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad, Rodrigo Díaz y María Fernanda Rivera, acudieron a una reunión con diputados del Congreso Capitalino para abordar el tema de la regulación de este sistema, evadieron las preguntas de la prensa sobre el amparo otorgado a DIN, frenan retiro de monopatines en la CDMX es así que mientras para el gobierno capitalino Green incumplió con las condiciones establecidas en los permisos temporales por lo que queda excluida de acceder a la regulación permanente, la empresa de scooters busca un amparo que les permita seguir prestando el servicio en la ciudad. De hecho, después de que la propia jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, anunciara que se iniciaría el proceso de revocación del permiso a Green, la empresa no retiró sus unidades y hasta ayer seguían operando con normalidad, incluso lejos de retirar sus vehículos, su personal repartía scooters en las zonas de operación. Dado que el permiso temporal concluye el 25 de marzo, la Secretaría de Movilidad se comprometió que a principios de abril emitirá un informe sobre los resultados de la prueba piloto, que contendrá datos como números de viajes, puntos de origen y destino, zonas y horarios de alta demanda, entre otros, para en el mismo mes emitir los lineamientos de regulación